¿Qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, diputado Santiago Paguada, presidente de la Comisión de Cultura, diputado Jesús Valencia, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, compañeros, compañeros, diputados que nos acompañan, todos los presentes. Bienvenidos a la evento inaugural de la exposición México Armónico del Programa de Apoyo a Orquestas Inventiles y Juveniles. En especial, es grato contar con la presencia de los niños, niñas jóvenes de este programa y sobre todo de su maestro Julio Saldaña Torres. Ellos vienen hoy a esta Cámara de Diputados para compartir con nosotros su talento, su sensibilidad y su desarrollo artístico. El programa forma a 16.000 niños y niñas de entre 15 y 17 años en la música clásica. A través de él, realizan actividades que van desde la cultura de un pentagrama, la realización de interpretaciones corales y la ejecución de instrumentos de orquesta sinfónica. Este programa fomenta altos valores como el trabajo en equipo, la búsqueda de la excelencia, el esfuerzo y la disciplina. Asimismo, mediante la práctica musical, refuerza la identidad cultural y los aleja de conductas como el vandalismo y la delincuencia. Este programa opera con recursos públicos y privados que son aplicados a través de un fideicomiso público. Este fideicomiso tiene reglas claras y transparentes y esto ha permitido la continuidad de este gran proyecto que solo tiene bondades para los niños de municipios vulnerables de nuestro país. La exposición nos va a acercar más a la cultura a través de la música, pero sobre todo nos va a dar oportunidad de apoyar a la niñez. Estoy convencida que como legisladores debemos promover el desarrollo cultural desde la infancia, porque es justo en esta etapa en la que pueden adquirir mejores hábitos y habilidades artísticas en beneficio de las comunidades, en beneficio sobre todo de nuestro país. Concluyo con las palabras de Beethoven, uno de los más grandes compositores y directores de orquesta que ha conocido el mundo. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Espero que disfruten mucho de esta exposición. Muchísimas gracias por acompañarnos.